Bueno, el tema de los alacranes, como todos los años, lo tratamos y sí, es realmente un tema que si bien no tenemos casos acá en San Carlos de picadura de alacranes, hay que tomar las precauciones, porque alacranes hay por todos lados. Yo te decía en las audiciones pasadas que esto hay que tratar de ser consciente, no tener miedo, y tomar las precauciones de no dejar lugares que utilicen ellos como lugar de vivienda, ¿no es cierto?, dentro de un domicilio. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si tenemos patio, tenemos que tenerlo limpio, nada de escombro, porque es el lugar más propicio donde ellos encuentren grieta para poder meterse. Ahí se procrean y de ahí salen únicamente a alimentarse. ¿Cuál es la consecuencia que sufre el ser humano, o los animales en estos casos? Es la agresión que ellos reciben. ¿Cuál es la agresión? Es sentirse agredido cuando uno los aprieta, cuando uno los acorrala, entonces ellos toman como defensa. Pero no es un insecto que va a picar al ser humano, únicamente es accidental el tema. Pero es muy peligroso porque su veneno, o lo que realmente ellos utilizan, es para cazar su presa de alimentación. En este caso actuaría como un veneno hacia nosotros, produciendo un efecto neurotóxico. El ácido que ellos inyectan es un grupo de aminoácidos que terminaríamos siendo una proteína y que eso es el que produce, cuando toman contacto con nuestra sangre, produce el efecto neurotóxico. En el momento que pica produce un gran dolor, una gran inflamación, que eso es lo que te pone alerta, ¿no es cierto?, que ha sido picado por un insecto. Yo siempre lo que digo es tener cuidado, aunque parezca cómico, pero uno de los grandes problemas son los calzados. Revisar el calzado. Revisar el calzado. O no dejarlo en una situación tirado, abandonado, porque ahí ellos en determinado momento se meten y cuando nosotros introducimos el pie, ahí vienen los accidentes. Y otra cosa es también tomar las precauciones, sobre todo si hay otros insectos que son la comida para ellos, sobre todo las cucarachas. Ellos, su alimento predilecto es la cucaracha. Entonces, donde hay cucaracha, posiblemente tengamos alacranes. Hay que también diferenciar, hay un montón de alacranes. Algunos son más agresivos que otros, depende también del desarrollo. A veces son insectos en desarrollo, que eso no serían tan agresivos como los adultos. Y, sobre todo, tomar las precauciones, ¿no es cierto?, higiénicas. Higiénicas son fundamentales. Orden, limpieza, nada de madera, nada de escombro, nada de arena. La arena es floja, ellos escarban y se esconden ahí. Y es el lugar donde los chicos van a jugar. ¿Cómo distinguimos entre los alacranes que tienen un veneno nocivo y otros que no lo tienen tanto? Generalmente, no es un veneno. Lo que ellos tienen es, inyectan, paralizan a su presa y esa es la función. Actúa como veneno hacia nosotros. Pero, o sea, son todos, todos los alacranes son todos agresivos y son venenosos. Ante esta situación, cuidado, esta combinación de calor y humedad es terrible. No, por supuesto. Fíjate cómo fue cambiando el clima, que estos no eran propios de esta zona, sobre todo de San Carlos. Acá no había tanto, eran muy pocos. Una vez yo te conté anteriormente que acá se trajo mucho en el tiempo que se utilizaba la leña, que venía del norte, de las zonas más calurosas, más húmedas. Entonces ellos, su temperatura tiene que estar adecuada, temperaturas altas, humedad y lugar de reservorio. Entre la madera, real madera y la cáscara, ahí ellos encontraban un medio favorable para subsistir o trasladarse, ¿no es cierto?, a esta zona. ¿Cómo hacemos para combatirlos? Seguramente le deben preguntar al doctor, ¿qué veneno utilizo? ¿Qué situación puede repelerlos? Bueno, mirá, hoy antes que vos vengas, llegó una señora con un frasco, con un insecto adentro. Le dije, dentro de un ratito viene Freddy para una nota. Porque ella recordaba de las notas anteriores. Lo que ella trajo es la metamorfosis de un grillo. Entonces, como no conocía el previo antes de un grillo, entonces confundía con un alacrán. Bueno, hay que poner higiene y después vienen productos químicos donde vos tenés que fumigar para matarlos, ¿no es cierto? ¿Son efectivos estos productos químicos? Sí, son efectivos, sí, 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 son efectivos. Si uno tiene alacrán en la casa, aplicando estos fungicidas o estos productos químicos, ¿ya es la solución o vamos a seguir teniéndolos y se van corriendo para otro lugar? No, lo vamos a tener siempre. Siempre lo vamos a tener porque vamos a disminuir la población. En tu casa, controlás la procreación. Pero lo vamos a tener siempre porque hay lugares que no tenés acceso, ¿cómo combatirlo? Claro. ¡Gracias! ¡Gracias!